Pues ya saben que amo Gambito, ¿no? ¡MENCIDA! Entonces, conseguir este arma fue tan sencillo. ¡MENCIDA! ¡Vértigo! ¿Cómo se llama? Sí se llama vértigo. ¿Cómo se llama? El rompecuellos, güey. ¿Por qué? No te entendí ni verga. No sé inglés. Le acaban de hacer un pequeño buff. Vamos a probarlo. Vamos a ver si sí está chido. Y si sí está muy padre, hacemos un review más intenso. Y vamos a ver qué pedo. ¿Saben defender territorio? ¡Oh! ¡Vamos a hacer el snipe! ¡Vamos! ¡Ay, pinches! ¡Changos, malditos monos! Bueno, mira, ahí te va eso, güey. ¡Cáchalo, gracias! ¡Bien! ¡Oh, muy bien! ¡Ajá! Pensé que sí lo iba a poder agarrar hasta allá, pero... ¡Ah, mira, muy bien! Bueno, al menos le hice algo de daño, ¿no? A ver, aquí... ¡Bien! ¡Oh, no, no, no! ¡Ajá! ¡Bien! ¡Ajá! ¡Bien! ¡Eso, vamos! ¡Muy bien, pedazo de inútil! A ver, vamos a agarrar heavy para agarrar a ese pendejo. Estoy bien cagado con ese, güey, de verdad. Ok. A ver, vamos a dejar que mi teammate capture. ¡Bien! Muy bien. Bueno, de este lado. ¡Toma, idiota! Ese sujeto no merecía lo que le pasó, realmente. ¡Aunque! ¡Toma! ¡Oh, ven! ¡Changos, monos, güey! Es que no sé, me pendeja mucho. Salió muy tarde ese bóton. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Fueco bien! Bueno, a ver, vamos de este lado. ¡Ay, no te vayas! Mission Control, we have a belligerent dumbass here that won't cooperate. Es que no sé qué traigo, de verdad. ¡Oh, tomen, perras! ¡Eres un grandísimo estúpido! Bueno, muy bien, miren. Y vamos contra un equipo de cuatro. ¡Ah, no, estoy muy aquí, güey! ¡Toma, estúpida! ¡Eso es muy bien, cabrón! Los ratos de esos han usado sus superes de una manera bien, bien fea. ¡Qué pedo! Yo pensé que venía a alguien ahí, ya. Bueno, a ver, ese hijo iba a venir por aquí. Te digo que han usado sus superes de una manera bien estúpida. ¡Vamos! ¡Ah, changos, monos! ¡Hello, bitches! ¿Cómo están? A ver, sal, enemigo. Ya me habías visto, sal, perra. ¡Ah, teammate! ¡Ese, güey! ¡Ese, güey! ¡A ver! ¡Salgan, hijos de su Pink Floyd! ¡Aquí ese hijo de su Pink Floyd! ¡Usted también, perra! Bueno, vamos a darle con un snipe. ¡Changos! ¡Ah, sí le di, güey! ¡Qué buen pedo! ¡Vamos aquí! ¡Tesa! ¡Ah, no le di con esta cosa, güey! ¡Rápido, rápido! ¡Es que aquí está el vato este! ¡Changos! Justo cuando le empecé a dar fue cuando se acabó la ventaja estúpida. Y eso que tengo especialización de desenfreno, ¡no manches! A ver. ¡Ey! ¡Toma, estúpida! ¡Nee! Bueno, ya, toma eso. ¡Aaah! A ver, aquí. Ahí te va eso, perro. ¡Ah, ja, 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 ja! ¡Los dos estúpidos! ¡Ay, dile, dile a snelgues! ¿Qué? Es que aquí está. Bueno, es muy bueno. ¡Eso, dude! Muy bien. Ya se están prendiendo mis teammates. ¡Changos, malditos monos! ¡Quería seguir! Esto, miren, papis. No les estoy tapando la línea de vista, pero se pueden asomar, right? ¡Eso, dude! ¡Miren! ¡Changos! ¡Ah, ja, 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 ja! ¡Toma, perra estúpida! ¡1B perdida! Quiero perder. Honestamente, quiero perder. Bueno, a ver, me vine yo solo. Mi historia en los últimos cinco años. ¡Toma, vayas! ¡Ah, sí, güey! ¡Maldita sea! ¿Cómo son mancos? Bueno, que los mancos capturen, ¿verdad? Muy bien. Ahora... ¡Ay, aquí estabas, viacho! ¡Oh, vamos! ¡Muy bien! No capturamos. Es que sí quiero perder. La neta, sí quiero perder. ¡Salgan rápido, estúpidas! ¡Gracias! ¡Oh, rápido! ¡Toma, pendeja! ¡Rayos! ¡Maldición! ¡Malditos bancos! ¡Ah, vamos a agarrarlo aquí! ¡Oh! ¡Toma, bitch! ¡Toma! ¡Ah, no le di, güey! ¡Maldito! ¡Oh, ese güey, pobrecito! Ok, ok. Vamos a salir por acá. Esto va atrás, tímite, eso. Ahora, podemos agarrarlos aquí. ¡No, no le di, güey! ¡Toma, güey! ¡Toma, güey! ¡Toma, güey! ¡Que damos que íbamos a perder! ¡No quiero ganar! ¡Eso, perro! ¡A ver! ¡A ver! ¡Toma! Ni se la esperaba el juez ese. ¿Dónde estás, bitch? Oh no, rayos Es que, está bien extraña Esta madre, de verdad Ay, güey Qué bueno que perdimos, qué bueno Espumadera De fractalina, qué asqueroso Se escucha eso Ay, güey, oye, está bien padre Este, el equipo de guerra Usualmente, pues se utiliza con El sweet business, ¿cómo se llama? El buen negocio, esta con El breakneck, especialmente, está muy padre No sé cuánto tiempo Duré sin recargar, este, y eso está muy Padre, vamos a C Digo, vamos a A, vamos a aventar Una granada de De supresión Y me lo digo a cochar a todos Toma, bitch Eso Bueno, a ver, tengo Onslock Vete al Chori Que no salen más rápidos, enemigos Ah, maldición Bueno, muy bien, muy bien Ah, mira, Chukirito Hola, dude ¿Cómo estás, papu? Hey Saludos, papu Estás muy bien, dude Oh, güey, huyó al barato Bueno, a ver, aquí No sé por dónde salgan Están por acá abajo Aquí vienen Muy bien Ok, aquí hay un smoke o algo Ah, mira Vamos a agarrarlo entre todos Vengan Estás estúpida Toma Todos Madrelenlo al perro Ahí Agárrenlo A ver, aquí Y pendejos que estamos Aquí creo que viene alguien acá Es que Changos, monos Aquí vienen todos Me van a dar la madre bien chida Hola, dude Jejeje Sin piedad Jejeje A ver ¿Dónde están, perros? Ay Sigue vivo el J-S ¿Dónde está, güey? Jejeje Corriendo desde allá Con la escopeta, güey No mames Y ya me acuerdo Ay, güey Es que no me agarro Con esta madre Se lo juro Jeje Estás lo que entiendo ¡Ahí ese perro! Ah, dudes No me dejan hacer bajas, perros Jejeje Era solo un cadáver volado Faltan 3 minutos Jejeje Pendeje No me dejan, dudes No se agarra a ese güey Güey, no se murió ¿Qué peda? Bueno, a ver Sí se murió Ahora vamos aquí Rápido, enemigos Ah Ay, güey Jeje Muy bien Vamos por acá ¡Oh, rayos! Oye, ¿cómo que no lo maté? Se me hace muy extraño Por aquí viene alguien Por aquí se muere alguien Ah, no se murió Güey Toma, pusee asqueroso Eh, ya no lo maté ¡Oh, vamos! Güey, ¿por qué no salen, perros? Ahora aquí ¡Oh, no se murió! Jeje Lo peor ha sido Joder, perro Toma ¡Oh, vamos! ¡Ven! Güey, aquí veo la sombra ¡Pendígaslo! ¡Oh! Güey, ¿por qué se tarda tanto en cubrirse? ¡Me caga! ¡Oh, vamos! ¡Vente, guacho, güey! Ven para acá Ven para acá Ven para acá Ven para acá ¡Acércate, viejo! ¡Acércate! ¡Toma, perra! Bueno, ¿me voy a salir aquí? No sé Toma, bucha ¡Oh, ese güey! ¡Ay, es que este... ¡Toma! ¡No mames! A ver Con esos teammates, güey ¿Para qué quieres enemigos? Pues ya se va a acabar, güey En cuanto llegue yo Ya Va a estar en lo último ¿Para qué me meten ahí? Güey, pues es que ¿Para qué me meten? Díganme cuál es el pinche punto ¡Toma, estúpida! Ese era el Maldito punto ¡Eh! ¡Ataquen, twats! ¡Vamos, vamos! ¡Eh! ¿Dónde están enemigos? Con un demonio, güeyes ¡Toma, maldito pussy! Ahora, aquí Muy bien Otro maldito pussy Ahora Es que Necesito atacar rápido, güey Eso es lo que no me gusta Que tienes que Atacar mucho, muy rápido ¡Toma, estúpida! Ahora, aquí ¡Oh, vamos! ¡Chin! Toma, bitch Ay, es que Estos datos Me dan miedo A ver A ver si están en... Eh, ¿por qué no captura Antibits? Rápido Ah, si le di a alguien Muy bien Ok, muy bien Muy bien Ah, pensé que Si hubiera el del super Quería entrar su cuchillo Bueno, a ver, aquí ¿Para? ¡Hello, bitch! A ver, ahora Aquí viene Muy bien Ahora ya ¡Oh, qué buen snipe! Ese snipe me gusta ¡Pink! ¡No, se viene un güey a mi izquierda! ¡Pink! Aquí hay un güey agachado Oye, dudes Muchísimas gracias Por acompañarme Hasta el final del video Espero que les haya gustado Fíjense que está Dos triki Bueno, no fue Mis mejores partidas ¿Right? Pero estamos en... Bueno, o sea Estamos en... Bueno, papus Espero que les haya gustado el video Y espero que nos haya gustado Muy pronto Cuídense mucho ¡Bye!